Hemos culminado por fin con éxito estos meses de negociaciones entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Lo más importante ahora es pensar en los ciudadanos y formar gobierno cuanto antes. Ha sido difícil evidentemente, pero nosotros hemos dado un ejemplo de entendimiento y al final lo que buscaba nuestro electorado desde el 26 de mayo es que no gobernara la izquierda en Madrid y que siguiéramos avanzando como lo hemos hecho hasta la fecha, en coalición, y eso es lo que hemos conseguido. Que prácticamente todo lo que pone en el documento de Vox es perfectamente asumible, no solo por votantes del Partido Popular y de Ciudadanos, sino por cualquier ciudadano. No son cuestiones tampoco excesivas y lo importante es que nos unimos 155 medidas pactadas con Ciudadanos con las propuestas que han añadido hoy y no creo que eso sea derechizar nada. Esta mañana hemos recibido un documento de Vox con las propuestas que quieren poner en marcha en esta legislatura. Unas propuestas que, a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política. Así se lo he trasladado a la señora Monasterio hace unos minutos y así también lo manifestaré en el Pleno de Investidura cuando tenga lugar. Un Pleno de Investidura que va a permitir poner en marcha un gobierno histórico en la Comunidad de Madrid. Hemos conseguido, entre las tres partes, yo creo, llegar a un documento común. Se ha hecho un esfuerzo para que ambas partes puedan asumirlo y se puedan comprometer con los votantes de Vox. Esta propuesta no nos compromete a Vox como socios del gobierno y desde una férrea oposición defenderemos en su integridad nuestro programa político. Pensemos en la ciudadanía de Madrid. ¿Estará contenta porque hay gobierno? Sí. ¿Estará contenta porque es este gobierno? Pues muchos no. Muchos no. ¿Estará contenta que para que haya este gobierno haya que asumir estos contenidos del escrito que hoy vemos? Yo estoy seguro que muchos no y muchos que además votaron algunos de los partidos que van a suscribirlo. El aliento del escrito es un aliento, como se puede esperar de Vox, conservador, extremo hacia la derecha y mueve toda la propuesta de gobierno en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.